¡Verdadero líder, tu promedio, es como tu palabra! ¡Rocadero líder, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Oh, amén! ¡Verdadero líder, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, es como tu palabra! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, es como tu palabra! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Verdadero líder, tu promedio, eres tu sol líder, mi confianza se sienta en ti! ¡Gracias!